¡Bien, go, go, go! ¡Bien! ¡Llamen un médico! ¡Llamen a Vital! Hay un corredor caído, está teniendo un infarto Vital trae un buen camino Que haga lugar entre la gente y deje caer el DEA. Que siga las instrucciones. Paciente adulto, retire la ropa del torso del paciente para dejar la piel al descubierto. Aplique los electrodos al torso desnudo del paciente. Conserve la calma. Se recomienda una descarga.